Seguro que yo creo en milagros. Creo en milagros con cada átomo de mi ser. Pero recuerda por qué yo creo en milagros. Tengo una razón. Sé por qué creo en milagros. Es porque yo creo en Dios. Recuerda algo. Si tú eres parte de la humanidad, llegará un día. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, o pasado mañana, o el próximo mes. Llegará el tiempo, llegará la hora, cuando tú también necesitarás un milagro en tu vida. Y cuando ese momento llegue, recuerda, Dios estará justo allí para realizar ese milagro para ti. Esto, amigos, es parte de nuestro libro, El Espíritu Santo, Enseñanza de Catherine Pullman. Pueden encontrarlo así, en formato físico, como también en formato digital, en Amazon. Esperemos que te disfruten y que les sea de mucha bendición. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12, 1 Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Filipenses 4, 13 Reina Valera, 1960 A nadie le encanta ser cristiana tanto como a mí. Así es, yo lo disfruto, disfruto de mi salvación. Me encanta haber nacido de nuevo. Disfruto de esta vida cristiana. No la cambiaría por nada del mundo. Es la verdad, si yo creyera que hay algo mejor, se lo diría a ustedes. Pero no hay nada mejor, créanme. Sin embargo, algunas veces encuentro que los hijos de Dios carecen de entusiasmo. Sinceramente, creo que les dimos a los escépticos suficientes razones para que le den mucha importancia a la idea de que Dios está muerto. Muchos cristianos andan como si estuvieran en el funeral de Dios, gimiendo todos los días con velos negros, con caras largas. Dan la impresión de que realmente Dios está muerto. Eso me sorprende mucho. Por ejemplo, miren a las multitudes en el estadio de béisbol. Aún cuando los piratas están perdiendo, los fanáticos de Pittsburgh gritan y chillan para respaldar y para apoyar a su equipo. Eso es entusiasmo. ¿Por qué entonces los hijos de Dios manifiestan menos entusiasmo que los fanáticos del deporte? ¿Tenemos algo por lo cual debemos estar emocionados? Estamos en el equipo que va ganando y nunca será derrotado. Amados hermanos, tenemos algo de lo cual debemos gozarnos y gritar de alegría. Un cristiano que esté armado con la palabra de Dios y con la persona y el poder del Espíritu Santo está plenamente equipado para la victoria. Puede hacer mucho más de lo que puede lograr el que no nació de nuevo, con todos sus instrumentos y con toda su maquinaria y organizaciones juntos. ¿Pueden ustedes entender por qué estoy entusiasmada con respecto al hecho de ser cristiana? Un ejecutivo muy importante que comenzó de la nada afirma El hombre que llega a la cima es el que no se contenta con hacer simplemente lo que se le exige. Él hace más. Esta es una de las leyes básicas del éxito. Y uno no puede evadirla. El que camina la segunda milla, el que da más de lo que se espera de él, ese es el que tiene éxito. El entusiasmo y el éxito van de la mano. Cuando ustedes tengan un trabajo para hacer, háganlo con entusiasmo y háganlo bien. Yo creo que soy una perfeccionista cuando se trata de hacer las cosas para Dios. No puedo evitarlo. Quiero que las cosas se hagan tan cercanas a lo perfecto como me sea posible. Quiero que toda carta que salga de mi oficina sea tan perfecta como sea posible. Cuando ustedes reciben una carta mía, les prometo que va a ser lo mejor que yo pueda hacer. Pues tal carta no representa a Katherine Kuhlman, sino a aquel a quien sirvo, a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Saben si algunas personas que están haciendo una obra tan desalineada para el Señor hicieran la misma clase de trabajo chapucero para su patrón en este mundo, perderían el trabajo? Hace muchos años yo necesitaba imprimir un trabajo. Lo envié a una imprenta en Pittsburgh. Cuando vi el trabajo terminado, estaba horrorizado. Las imperfecciones que tenía eran casi imperdonables. Llamé a la imprenta y le dije que viniera a buscar el material, porque se lo iba a devolver, porque no podía aceptarlo. ¿Saben lo que me dijo el hombre de la imprenta? Bueno, señorita Kuhlman, yo me imaginé que, ya que esta es una organización religiosa, la gente no se daría cuenta de unos pocos errores. Yo le dije, señor, usted no pensaría en hacer un mal trabajo para el señor Harris, el de la compañía de Ice Capaz. Usted sabe que él le exigiría perfección y le habría hecho un trabajo perfecto. Yo represento algo mayor que la compañía Ice Capaz. Tal vez usted no lo considere así, pero este trabajo, al ser enviado, representa a la mayor empresa del mundo. Es una corporación de tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo quiero perfección para ellos. Yo creo eso. Creo que no debemos darle a él nada que sea menos que lo mejor. Usted y yo no tenemos el derecho de dar cualquier cosa que sea inferior a lo que le daríamos a nuestro empleador. Es así, es verdad. Cuando Dios les encomiende a ustedes un trabajo, háganlo con entusiasmo y háganlo bien. Bien, Jesús no dio una parte de sí mismo en la cruz. Él lo dio todo. Él no ahorró nada. Si ustedes quieren ser cristianos prósperos, si quieren ser todo lo que Dios quiere que sean, entonces eso significa que tienen que entregarse completa e íntegramente a él. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice Pablo. Esto y solo esto es un culto racional. Jesús lo pide todo. Lo mejor de nosotros. Porque él lo dio todo. Lo mejor de él. Como ven, hay ciertas leyes que gobiernan el éxito. Si ustedes tienen una vida cristiana derrotada, pueden estar seguros de que eso no es parte del plan de Dios para ustedes. Dios quiere que ustedes tengan éxito. Les dio todo lo que ustedes necesitan para tener una vida cristiana próspera. Si yo tuviera que ser responsable de mi propia vida cristiana solo un día, ya habría sido derrotada hace tiempo. Ya haría mucho tiempo que estaría sepultada. Si cuando yo tenía 16 años de edad, hubiera sabido todo lo que tenía que pasar antes de llegar a esta etapa de mi vida, habría dicho no, no puedo, no lo voy a lograr. Pero no es así como uno lleva a la práctica la vida cristiana. Un hombre que surgió de la oscuridad a la edad de 40 años para convertirse en uno de los mayores magnates de la producción en masa, nos recuerda que no hay nada que sea especialmente difícil si se divide en pequeñas tareas. Ese es también el secreto de una vida cristiana próspera. Dios nos prometió su fuerza, pero solo un día a la vez, día por día. Como tus días serán tus fuerzas, le prometió Moisés a hacer. Sí, no importa lo que traiga el día. Si trae tristeza, él será el glorioso fortalecedor. Si trae muerte, él dará gracia. Si ustedes se enfrentan con tentaciones, lo único que tienen que hacer en ese momento es invocar el nombre del Señor y él les dará la victoria. Ustedes y yo podemos vencer todo. No me importa cuán grande sea el trabajo. Si se divide en pequeñas tareas, se lo puede hacer. Todos podemos vivir victoriosa y gloriosamente por medio de Cristo que nos fortalece. Querido Jesús, te doy un millón de gracias por tus benditas promesas de victoria. Enséñanos tu palabra y llénanos de tu Espíritu Santo para que hagamos todo por medio de tu fortaleza. Te lo pido en tu bendito nombre. Amén. Que Dios los bendiga. Desde el equipo de la tercera persona de la Trinidad, queremos agradecerle de todo corazón a Tere Cazañas. Muchísimas gracias, hermana querida, por tu aporte de amor y tu ayuda y apoyo a este ministerio y a este canal. Que Dios te prospere y te bendiga mucho más. Y queremos agradecerles a todos por vuestros comentarios de amor, de apoyo y de ánimo para este canal y para con este ministerio. ¡Gracias! ¡Gracias!